Cuando arranque vamos a estar en contacto también para ver qué es lo que sucede en esa conferencia. Ahora hablar también de qué pasa con los distintos departamentos de nuestro país. Porque nosotros a veces los medios capitalinos parece que nos quedamos acá en la corta. Te veo centristas. Claro, ¿no? Y bueno, cómo se está viviendo, porque también hay pacientes que tienen COVID-19 en el interior. Hablamos siempre de cuáles son las situaciones que tienen el equipamiento, el personal médico suficiente. Bueno, vamos a hablarlo con Patricia Nava, Presidenta del Comité Ejecutivo de la Federación Médica del Interior. Buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días. Buenos días a todos. No sé si me están viendo. Perfectamente, porque estamos vía Skype. Te vemos perfecto y te escuchamos perfecto, Patricia. Bueno, encantada de estar en el programa de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, deseamos cuál es la situación. Vienen trabajando de forma coordinada. ¿Qué es lo que está pasando en el interior de nuestro país? Bueno, nosotros tuvimos ayer un plenario virtual con los 22 gremios del interior, de la Federación Médica del Interior, donde intentamos como analizar un poco cómo se está trabajando en cada uno de los departamentos del interior. Todas las instituciones, tanto públicas como privadas, están tomando las medidas pertinentes. No de manera como igualitaria, pero sí están tomando las medidas. Se está priorizando lo que tiene que ver en la mayor parte de los lugares la recomendación a la gente que se quede en su casa y que llame por teléfono a las líneas telefónicas. En la mayor parte de los lugares se está trabajando a través de los triage telefónicos, donde atrás hay algún médico que está recesionando la causa o el motivo que tiene el usuario para poder llamar y darle una respuesta, que podrá ser ya a través del teléfono o demandar lo que estamos viendo, el médico a domicilio. ¿Tienen necesidad de aumento en lo que son médicos a domicilio, médicos de radio, como se les llama? Sí, te diría que sí, que se ha aumentado bastante en la gran mayoría de las instituciones. Todo lo que tiene que ver con la atención a domicilio, nosotros, porque un poco es la recomendación que se le está haciendo a la gente. Acá, por supuesto que están los que son positivos, los que han tenido un contacto, pero después que al resto de la población que les estamos pidiendo que se queden en su casa y que no concurran, en caso de tener necesidades, llamen por teléfono y ahí se les va a estar dando una respuesta. ¿Cuánto puede demorar un médico a domicilio en llegar ante síntomas que se manifiestan leves? No, el médico te diría que el triage... Lo primero que se está haciendo es el triage telefónico, donde el médico que está atrás del teléfono es el primero en valorar, esto ya existe en nuestro país, esto ya es ampliamente conocido, el médico valora la situación que tiene, entonces ahí se decide si se manda el médico a domicilio, si es un equipo más especializado, porque puede ser un caso sospecha, o si están dentro de los casos de cuarentena, que son los casos que se vienen vigilando diariamente también a través del teléfono. Bien, Patricia, en cuanto a los médicos que tienen que ir en caso que sean sospechosos, primero se tienen todo el equipamiento para poder trabajar en cuanto a seguridad, y lo otro que te iba a preguntar es, estamos hablando que nos faltan test, justamente va a venir una conferencia de prensa en minutos, pero ver cómo están en el interior con ese tema. Y el resto de los insumos además, porque todo está faltando. Bueno, mirá, te voy a preguntar, me dijiste que si se faltan test, viste que en este momento todo lo que es test hay que mandarlo acá a Montevideo, que son los lugares de acá, que son los laboratorios de acá que están procesando todas esas muestras. En cuanto a la recomendación nuestra como gremio, que todo aquel médico que salga, o no solo el médico, el personal de la salud, convengamos que va más allá de los médicos, todo lo que tiene que ver con personal de enfermería, que vayan debidamente equipados con el equipo que se requiere frente a esa circunstancia del paciente que se va a visitar. Recordemos que la población, y esto yo lo decía recién en otro programa, no solamente tenemos que vigilar lo que tiene que ver con el COVID-19, o más conocido como coronavirus, también la gente se está enfermando de lo que nos enfermamos comúnmente todos los uruguayos a diario, también se está recibiendo toda esa población. Entonces, lo que vimos que en la gran mayoría de los lugares se está como intentando discriminar cuáles son los pacientes respiratorios, cuáles son los pacientes sospechosos, y cuál es el paciente común. Entonces, se están mandando, o nosotros estamos recomendando a través de la parte de los gremios, que se puedan como discriminar esos equipos de salud que están concurriendo a domicilio. En cuanto a los que nos decían de equipamiento, sí, en la gran mayoría de los lugares tenemos equipamientos. Ayer en el plenario había algunos gremios como que tenían miedo en lo que tenía que ver con la escasez. También es cierto que se está llamando a todos a usar en la forma más adecuada ese equipamiento. Hay protocolos que tiene el Ministerio de Salud Pública de en qué momento usar los diferentes equipamientos de bioseguridad que están como estandarizados. Y lo otro que nosotros queremos como remarcar es las diferencias, como la simetría asistencial. En la mayoría de los lugares están pidiendo que los equipos sanitarios concurran a los domicilios, y el prestador que tenemos como más dificultades, en este caso es ACE, porque en ACE, en el interior por lo menos, no está como implementado la parte de domiciliario. Específicamente, doctora, me preguntan por algunos implementos. Yo les decía los insumos, los tapagocas N95, si hay suficientes para el personal médico y no médico, y las sobretúnicas impermeables. Bueno, de eso te estaba hablando. En este momento, en el chequeo que nosotros estamos haciendo, sí, en este momento está habiendo la dotación necesaria. Pero nosotros, como en toda la federación, estábamos haciendo como un llamado al uso racional de cuándo se deben implementar, que eso lo dicen los protocolos, todo el equipo de los tapabocas de ese tipo, la sobretúnica, y cuándo de repente el personal sanitario tiene que salir con, sí, medidas de seguridad, pero que no son las extremas. Claro. Perfecto. Queda claro, pero además esto, si en algún momento explota, evidentemente, porque además todo esto es descartable. O sea, tienen que tener... Exactamente, la preocupación de la mayor parte... Ayer en Twitter un médico extranjero, en uno de los países que se está viendo esto, mostró el paso a paso de cómo se sacaba después de una operación todo lo que dice el protocolo, y es realmente impresionante, y además para no tocarse, porque uno sin querer, con el mismo guante, tiene otro guante debajo, pero igual hay que ponerse alcohol en gel en cada paso. Es un trabajo realmente que tienen que seguir y tener todos los materiales a disposición, porque decíamos, es descartable, y se puede llegar a necesitar, y mucho. Bueno, exactamente, en eso ayer hablábamos todos los gremios, que el personal sanitario que está específicamente para este tema, incluso la mayor parte de las instituciones en el interior, están haciendo, en el caso de tener que recibir en la emergencia, igual un paciente de estas características, está como haciendo áreas, en algunos lugares hablaron de carpas, de espacios especiales para esto, como para no tener como el contagio, la contaminación con el resto del personal, y el resto de los pacientes que vienen siendo asistidos. En cuanto a lo que ustedes dicen, bueno, la gran preocupación es también de si en algún momento puede llegar a faltar este tipo de material. Por eso hablábamos de la importancia de usarlo bien, adecuadamente, como tú decías recién, con todas las medidas de seguridad que tiene que ser, pero también en los casos, al material altamente específico, usarlo en los casos en el cual se necesita y se requiere también. Y llevarle la tranquilidad a la población de que los equipos técnicos están bien asesorados y bien entrenados en que esos pasos los saben dar perfectamente. Perfecto. Patricia, nada, muchísimas gracias por este contacto. Quedamos a las órdenes. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, a las órdenes en lo que necesiten. Muchísimas gracias. Hasta luego, buena jornada. Chao, chao. Decirles que se está llevando a cabo la conferencia, que les decíamos que hoy había anunciado el Ministerio de Salud.